Hola parceros, soy Alejandro del canal A2Ruedas, estoy en compañía de... Mucho gusto, Juan David Silva, más conocido en el mundo de motos como Flash, e integrante de Fusion Biker Club Ovatano. Mi nombre es Andrés Chaparro, abogado de la firma Chaparro Guerra Abogados y del Club G6. Bien muchachos, hoy estamos reunidos con Andrés, abogado, que nos va a explicar un poquito sobre las cuestiones legales que hay sobre manejar el estado de embriague. ¿Cuáles son las implicaciones legales que hay al momento de conducir un vehículo en el estado de embriaguez? ¿Y cómo lo determina la ley? Bueno, el Código Nacional de Tránsito en el artículo 152, que fue una modificación hecha por la ley 1696 del año 2013, que es una ley cero tolerante con el alcohol. Entonces, antes existía grado 1, grado 2 y grado 3. Ahora hay un grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, y la negación a hacerse el examen de alcoholemia, implica la aceptación de estar en un grado 3, en un grado máximo de alcoholemia, y tiene, pues bueno, como ya veremos en cada uno de los grados, tiene una implicación monetaria, de trabajo social, de inmovilización y de cancelación de la licencia o de suspensión de la licencia. 20 y 39 miligramos de etanol en 100 mililitros de sangre y tiene diferentes sanciones. Cabe aclarar que en cada grado hay primera vez, segunda vez y tercera vez, que también varía las sanciones dentro del mismo grado 0, pero si se repite la primera, la segunda y la tercera vez, varía. ¿Qué sanciones son? Sanción pecuniaria en salarios mínimos legales diarios vigentes, que en el caso del grado 0 está entre los 2 millones 68 mil pesos, hasta los 4 millones 136 mil pesos. Hay una inmovilización del vehículo entre 1 y 3 días hábiles, un trabajo social que es ir a Alcohólicos Anónimos entre 20 y 30 horas, y la suspensión de la licencia de 1 a 3 años. ¿Listo? ¿Y el grado 1? En el grado 1 cambian los valores de miligramos de etanol, ya están entre los 40 y los 99 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre total. La sanción pecuniaria, hablando de salarios mínimos legales diarios vigentes, está entre 4 millones 136 mil pesos y 8 millones 273 mil pesos. La inmovilización ya está entre 3 y 10 días hábiles, es decir, sin contar sábado, domingo ni festivos, y trabajo social entre 30 y 60 horas en reuniones de Alcohólicos Anónimos para decir, soy un peligro por manejar con trago o con alcohol. Y la suspensión de licencia parte desde los 3 años y podría llegar hasta la cancelación total. ¿Y en el grado 2 y en el grado 3? El grado 2 está entre los 100 y los 150 miligramos de etanol. Las implicaciones monetarias son entre 8 millones 273 mil pesos y los 16 millones 547 mil pesos. La inmovilización ya va entre 6 y 20 días hábiles, el trabajo social entre 40 y 80 horas en Alcohólicos Anónimos y la suspensión de la licencia también puede ir entre mínimo los 5 años y la cancelación total según el nivel monetariamente, 16 millones 547 mil pesos hasta los 33 millones 93 mil pesos. La inmovilización de 10 a 20 días hábiles, el trabajo social entre 50 y 90 horas en Alcohólicos Anónimos y la suspensión de la licencia mínimo de 10 años hasta obviamente la cancelación total de la licencia de conducción. Pero en el momento en que tú vas con algún grado de alcohol, eso ya es un agravante, o sea, es algo mucho más grave para esas lesiones personales o para ese homicidio. Y eso hace que las penas sean mucho, muchísimo más duras. Entonces en las lesiones personales lo más básico es, bueno, lastimosamente lo que combaste, raspones en la cara o alguna incapacidad de cierto tiempo. Pero penalmente, por tener grado de alcohol en la sangre, grado no permitido, por decirlo así, está, ya es, se te aumentan las penas en cárcel, pueden estar, digamos, en homicidio entre 25 y 45 años de cárcel. En caso de un accidente con una persona bajo el estado de embriaguez, ¿Usted qué recomienda hacer? Bueno, lo primero, si yo soy conductor, lo primero que tengo que hacer es no negarme a hacer la prueba de alcohol. No incurrir en otro delito, que es la omisión de socorro. La omisión de socorro está tipificada en el artículo 131 del Código Penal y da cárcel de hasta 2 a 4 años. Porque cuando yo tengo una persona que está en grave peligro, como es en este caso de haber sido arrollado, es siempre colaborar. Si yo soy la persona a la cual atropellaron, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? No puedo estar yo directamente, no, porque de pronto ya estoy lesionado. Pero las personas que me colaboren, que estén conmigo, o pedirle el favor a las personas que estén alrededor, que tomen fotos. En el derecho colombiano, realmente es dame la prueba y te daré el derecho. Y como en este país es del sagrado corazón que todo puede pasar, entonces es mejor tomar fotos, hacer videos, si hay señales de tránsito, los lugares donde se realizaron, donde ocurrió el accidente, una panorámica, que se vean señales, que se vea al conductor que realmente esté en estado de enfermedad. Obviamente tener los datos del vehículo, porque eso es vital para los procedimientos. Entonces, pelados, sigan viendo el video, viene una entrevista y espero que compartan ese video. Muchachos, muy buena noche, mucho gusto. Mi nombre es Piña, propietario de la Plata Faja Altativa. Este es un llamado a los conductores que me están temporadas para que no me desquen gasolina y alcohol. Mucha prevención. Recuerden que la familia no se espera en casa. Compañeros, compañeras, muy buenas noches. Les habla José Manuel Garzón, Comaga, director de la Asociación Motoclubes de Cundinamarca y Bogotá. Como lo vieron a través de este video, ojo, gasolina y alcohol no se deben mezclar. Miren las tarifas tan altas. Pero aparte de las restricciones, aparte de todos los temas legales, nosotros no debemos mezclar estas dos cosas. Tenemos muchísimas opciones para poder tomar de manera tranquila. Ahorita que inician las festividades, así que llamemos una grúa, llamemos un seguro, llamemos a alguien que nos pueda llevar el vehículo, cualquiera que sea, usted como amigo peatón, usted como amigo conductor, como amiga, en fin, no mezclen esas dos cositas. Ahí tenemos hoy una gran protesta en la ciudad de Bogotá por ese tema, mezclar las dos cosas en las cuales alguien tomó la decisión no apropiada y en este momento tenemos dos compañeros menos. Eso que a usted no le vaya a pasar. Así que por favor, si lo dijo Jack Daniels, las botellas y el acelerador no se mezclan, nosotros debemos hacer lo mismo. Tomemos conciencia, aprovechemos estas festividades y vivamos la vida como se ve de vivir. Dios les bendiga mucho y estamos hablando. Chao, chao.